Vamos a ir directamente en vivo al Hotel Intercontinental, donde se están llevando a cabo las reuniones de la cumbre del G20. Está nuestra compañera Noelia Delgado allí. Noe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Como vos lo decías, desarrolla otro escenario de la cumbre del G20 en nuestro país y Mendoza es anfitriona. En esta oportunidad es la reunión de los ministros de Educación y de Empleo, algo que es inédito en la cumbre del G20, teniendo en cuenta que desde 1999 a la fecha es la primera vez que se le da participación al capítulo de Educación en relación con el trabajo, algo que había pedido el presidente Mauricio Macri como presidente pro-témpore de la cumbre del G20 para tratar nuestro país y también compartirlo con los países miembros, invitando a Chile y a los Países Bajos como países invitados. Y esta cumbre tiene como propósito abordar en manera conjunta lo que es el futuro del trabajo, ese es el nombre de esta cumbre, en donde los referentes de Educación y Empleo lo que están haciendo es dejar lineamientos globales que cada uno se estará aplicando, particularmente según las realidades de cada país, en materia de educación, una educación más inclusiva, una educación que garantice la innovación, que garantice las capacidades de adaptación de las personas a los campos laborales y por supuesto una educación que esté en realidad como derecho humano. Y también en materia de lo que es trabajo, se acaba de firmar en estos momentos lo que es la declaración, o es un documento entre los ministros de Educación y de Empleo, en el cual se deja establecido lo que es mejorar las calificaciones de los trabajos, esto tiene que ver con terminar con el trabajo informal, terminar con aquellos trabajos que generan un impacto económico en los países por la informalidad, y también trabajar muchísimo en la cualificación de los trabajadores, también buscar políticas que busquen, que traten de reducir los índices de desempleo, y sobre todo, y este es un punto en común que sufren muchos países, que es el desempleo joven, el desempleo de aquellos que se han formado, que se han recibido y que no encuentran una inserción laboral porque el mercado no los contempla o por la informalidad. Entonces, bueno, estos son unos de los puntos importantes en los cuales se está trabajando, y bueno, seguimos acá esperando la llegada del presidente Mauricio Macri, que viene acompañado con el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, apenas llegue, va a tener una pequeña reunión con algunos referentes de Educación y Empleo de las delegaciones que están trabajando acá en el Hotel Intercontinental, y también van a participar de lo que es la foto familiar de todos los miembros de Empleo y Educación de los 20 países participantes. Dicen que participan, Argentina es la anfitrión. Y por supuesto, el presidente llega en un marco político, económico y social bastante tenso, bastante polémico, teniendo en cuenta la crisis económica que nosotros tenemos, y sobre todo Mendoza, como provincia de economía regional, tiene previsto reunirse con aquellos que son parte de esta economía regional, sobre todo en la producción vitivinícola, empresarios, con bodegueros, con pequeños productores, para ver qué salida van a tener en el corto y largo plazo tras los últimos anuncios que tienen que ver con retenciones, sobre todo a las exportaciones. Mendoza Exporta es una economía regional, también está dentro del campo de la exportación. Y también decirte que ahora a las 13.30 está previsto una conferencia de prensa, con el ministro Triaco y Finocciaro, el ministro de Trabajo, que estaría estrenando una secretaría, ¿cierto?